Lo que vamos a intentar en estos minutos es resolver esta pregunta, es resolver si estamos en el lugar correcto, es si deberíamos o no ya cambiar de trabajo, si hay que renunciar, si hay que emprender, si hay que buscar otro trabajo, qué hay que hacer. Antes de entrar ahí yo creo que si hay que darle importancia a esta pregunta, no te sientas culpable si la estás sintiendo, porque aunque probablemente tengas un trabajo que te guste y un trabajo que te apasione, que te mueva todavía, preguntarte esto te va a ayudar a definir que sí, sí quiero estar en el lugar, te va a ayudar a reafirmar esa parte. Y además vamos a hacer aquí unas preguntas interesantes que te van a ayudar a seguir pensando en tu crecimiento en ese mismo lugar, entonces ya sea que lo estés dudando o que sigas a gusto en tu trabajo, creo que este segmento te va a ayudar. Para definir esta pregunta hay que hacernos estas dos preguntas, estos dos conceptos que son muy sencillos pero a la vez muy complejos y partimos de dónde estoy, dónde estoy parada en este momento, en qué clase de trabajo me siento y hacia dónde me quiero mover. Porque no vamos a poder solucionar nada si no tenemos estas dos bien planteadas. ¿Y por qué también es importante preguntarnos esto? Digo, al final es un trabajo, ¿no? Mucha gente dirá como, bueno, me cambio a otro y ya está, o me quedo aquí porque pues es la forma de pagar mis facturas y ya está. Pero no, porque al final estar en un trabajo que no te gusta, que no te conviene, que no te motiva, pues puede causar algunas consecuencias también a nivel personal. No sé si en algún momento te ha pasado en el que estás en un trabajo en el que ya no estás tan contenta y pues a lo mejor cambian tus hábitos. A lo mejor tú eras una persona que lia mucho, que salía mucho con sus amigos, que hacía mucho deporte y ahora pues tengo flojera, no tengo ganas de nada. O al contrario, ahora me la paso en la fiesta, consumo algunas sustancias en mayor nivel. Todas esas cositas hay que estar como pendientes porque al final nos están llevando a una vida saludable o a una vida que queremos. También está la parte de que pues antes yo entraba a todos los proyectos de una y estaba muy motivada a trabajar con la gente y ahora más bien me dedico a cumplir. Soy mucho más cínica, me veo mucho más desinteresada, a lo mejor ya no soy la super persona que trabajaba en equipo, sino que ahora me aíslo. Eso también puede ser algo importante a revisar. Los cambios de humor, si te estresas con facilidad, si ya todo te enoja, si tienes menos paciencia. También, aunque sea un factor que se esté causando en el trabajo, puede impactar en tu vida personal, con tus relaciones, con tus familiares, con las personas cercanas a ti. La clásica es, bajo mi rendimiento. Y muchas veces, si tú eres manager, también tienes que estar muy pendiente de eso de que tu equipo. Cuando una persona que tú tenías como muy en el top, que todo el tiempo te entregaba y todo el tiempo estaba superando tus expectativas, de repente empieza a bajar en su performance. Es como, oye, pues ¿qué está pasando por acá? Ya no tienes interés, ya no tienes motivación, ¿cómo te puedo ayudar? Porque, es el siguiente punto, si no te sientes motivada, vas a hacer las cosas con lo mínimo indispensable. Te vas a dedicar a cumplir y eso no solo va a afectar a ti, sino va a afectar tus objetivos y a tu equipo. Y la que quiero que tengas más en cuenta, y por eso la puse hasta el final, es que te enfermas con mayor frecuencia. Y no me refiero a cuadros de enfermedad de días, sino que de repente me duele más la cabeza, o de repente no soporto el estómago, o ¿sabes qué? Ya leer me aturde muchísimo. Ya no quiero salir a correr, sino prefiero echarme a ver la tele porque estoy muy cansada físicamente. Todo eso también son factores que tienes que tomar en cuenta, cómo está afectando tu salud. Y te pongo aquí frecuencia así en grande, porque no se trata de que un día te levantaste de mal humor, o un día te sentiste mal y ya está, sino que son factores que se están repitiendo. Y que si no pones atención, le van a empezar a pesar más a tu cuerpo y a tu vida personal, y ahí es donde tenemos que tomar mucho cuidado y tomar las decisiones que tengamos que tomar. Teniendo esto en cuenta, ahora sí vamos a resolver las dos preguntas que nos van a ayudar a ver si estamos en el lugar correcto o si deberíamos renunciar. La primera es ¿dónde estoy? Date cuenta de por qué te estás haciendo estas preguntas. ¿En qué tipo de empresa estás trabajando? Y date cuenta también de algunos factores. Por ejemplo, ¿de qué tipo de personas te estás rodeando? A lo mejor antes te rodeabas de gente muy talentosa y ahora puedes cambiar en el equipo y sientes que no conectas de la misma forma. O a lo mejor antes estabas súper motivado con tus tareas porque te ayudaban a crecer y ahora más bien sientes que el trabajo se ha vuelto rutinario, ya te aburriste un poco, que a lo mejor el nicho donde tú estabas trabajando tomó un giro y ya no es necesariamente lo que te interesa o ya no le ves tanto crecimiento como antes. Entonces, todas estas cosas son las que te tienes que preguntar para darte cuenta en dónde estás parada y ahí sí poder avanzar. Por ejemplo, algo que solemos no tomar en cuenta cuando nos ponemos estas preguntas es ¿qué haces con el tiempo libre? Nos enfocamos mucho en ¿dónde está mi tiempo en el trabajo? ¿Cómo estoy clasificando mis tareas? ¿Cómo estoy organizando mi tiempo laboral? ¿Pero qué pasa con todo eso que tenemos externo? ¿Lo estoy usando para aprender más? ¿Para seguirme capacitando? Todo lo que tú haces en tu espacio libre es a dónde vas a llegar. Si tú te estás dedicando hoy a hacer una hora de ejercicio todos los días, perfecto, te va a llevar a tener un cuerpo mucho más saludable en el futuro. Si te estás dedicando a leer, a ver películas o a consumir contenido que te va a servir para otra cosa, está perfecto mientras tú tengas esa meta. Si lo estás usando para meditar, para hacer algo artístico, está bien porque estás ayudando también a tu salud mental. No está mejor una que otra, simplemente date cuenta que lo que hagas hoy va haciendo escaloncitos para donde quieres llegar mañana. Este tiempo no lo desperdicies, aprovéchalo muy bien. Ejemplos, puedes, si ya te diste cuenta que el trabajo que tienes hoy no te llena y quieres llegar a un segundo nivel o quieres cambiar de rol completamente, usa tu tiempo libre para capacitarte para llegar ahí. Prueba con mentores, métete a cursos, métete a explorar Platzi, qué hay para ofrecer, todo eso también te va a ayudar a seguir formándote. O de plano, si tú sí estás en el lugar correcto, si estás en el rol, pero sientes que ya estás muy aturdido y ya sientes que cada tarea se te va sumando y necesitas como despejarte, busca un hobby que justamente te ayude a liberar un poco la mente. Vete a correr, ponte a meditar, ponte a pintar, lo que sea que te funcione. Hay tres cosas que sí tienes que tener muy, muy en cuenta que si las tienes en tu trabajo, deberías estar muy, muy agradecido y valorarlas mucho. La primera es que tú tengas la oportunidad de tener la responsabilidad de tus tareas o de tus ideas. ¿A qué me refiero con esto? No se trata de solo que te dejen proponer o que te dejen ser creativo, sino que cuando tú implementas o propones una idea, te dejen llevarla de cero a cien, que te dejen también hacerte responsable de cuáles las consecuencias. Si le fue muy bien, excelente, el mérito es tuyo. Si le fue muy mal, ok, ¿cómo le puedes hacer la siguiente para seguirlo mejorando? Que tú tengas ese espacio para crear y que tengas también la autonomía de probar diferentes cosas para encontrar lo que más te funcione y para que también puedas estar todo el tiempo empujándote a ti mismo a crecer. Esto va a evitar que te aburras o que caigas en la rutina. Las oportunidades de desarrollo. Va mucho más allá a tener un plan de carrera. Las oportunidades de desarrollo van desde cómo puedo mejorar mis habilidades técnicas todos los días hasta cómo puedo llegar a ser una persona que cause mucho más impacto y que cree mucho más valor a mi alrededor. Las oportunidades de desarrollo también se ven disfrazadas en la gente que estoy conociendo, los líderes que tengo, el ejemplo que tengo de ellos. Es cómo yo lo que estoy viendo hoy con la gente y los equipos que me rodean lo puedo aplicar en un futuro. Las oportunidades de desarrollo también es que me dejen escribir en un blog o que me dejen probar ahora hacer otro rol por esta semana o que me dejen organizar un evento para este Q. O sea, hay muchos proyectos independientes que tú puedes ir creando con tu rol que te van a poder permitirte desarrollarte, aunque tú no estés cambiando precisamente de trabajo. Y la última, y creo que es la más importante, es también que se pueda crear un impacto en algo positivo que a ti te guste. O sea, es una combinación de tres cosas. Que tengas impacto directo, que sea algo positivo con el mundo y además algo que te apasione. A lo mejor puedes crear un impacto positivo en un medio que a lo mejor no te interesa tanto, pero si además es en un nicho o en un mercado que a ti te gusta, pues ya ganaste. De verdad, estas tres cosas, si las tienes, valóralas muchísimo. Si no las tienes, esas son las cosas que tienes que buscar en tu siguiente oportunidad, en tu siguiente empleo o en tu siguiente emprendimiento. Si tú tienes una empresa o si tú tienes un equipo y eres manager y no sabes cómo dar esto a tu equipo, nosotros te ayudamos. Solo métete a platzi.com slash empresas y vas a ver un montón de rutas y un montón de cursos para poder darle oportunidades de desarrollo a tu equipo, una forma de comunicarles cómo pueden dar valor y para también agradecerles y reconocer a tu equipo. Créanme que esto es de las principales razones por las cuales la gente renuncia. Gente muy talentosa que dice, aquí no me están valorando y me voy. Para que eso no les pase, métanse acá y averigüen cómo poder retener a su equipo. Ya nos hicimos unas preguntas importantes. Ahora vamos a ver hacia dónde voy a ir. Porque eso también va a definir si es momento de cambiarme o no. ¿Hacia dónde voy a ir? Es ¿cuál es mi objetivo? ¿Hacia dónde quiero crecer? Si donde estoy hoy, si mi empleo me da los siguientes pasos o las siguientes oportunidades para que yo dé ese paso que me lleve a mi objetivo, está perfecto, no te muevas, sigue ahí. Si lo que estoy haciendo hoy no tiene absolutamente nada que ver con a dónde quiero estar mañana, pues a lo mejor ya es momento de cambiarse. El objetivo es algo que se puede cambiar, pero que tiene que estar bien definido cuando tomes una decisión para asegurarte de que sea la correcta y sea la más asertiva. Pensamos que tú quieres abrir un emprendimiento mañana. Algo que damos muy por sentado y no debería pasar es la gente con la que trabajamos. La capacidad del networking que tenemos a nosotros o el capital social, que así se le llama, es también un montón de oportunidades y un montón de puertas que no podemos desaprovechar. Si tu trabajo actual te da eso hoy, de oye, si yo me acerco a tal persona que está en otro equipo o a tal persona que me puede conectar con tal, aprovechalas. Antes de tomar cualquier decisión, antes de cambiarte de trabajo, aun si ya lo decidiste, aproveche esos contactos antes de irte. Por eso es tan importante cuando te vayas de un trabajo, cuando renuncies, irte con la puerta abierta porque nunca sabes a quién puedes ayudar o a quién puedes necesitar en el futuro. Algo que tienes que tener también muy en cuenta es que lo que estoy haciendo hoy me va a ayudar a llegar allá. Ahora, piensa en cómo se ve hoy tu perfil de LinkedIn o lo que tú necesites para presentarte una entrevista, tu portafolio, lo que se llame. Piensa en qué te gustaría ver ahí para que los reclutadores o para que otras empresas se fijen en ti. Y piensa en que si esos logros los puedes obtener en el trabajo en el que estás hoy. Porque si sí, pues es momento de empezar a levantar la mano y a empezar a molestar a todo el mundo que se pueda para que puedas hacer ese proyecto para que te salga bien y que lo puedas volver a poner en tu CV o en tu perfil o en tu book o en tu portafolio para que te vuelvas un perfil mucho más llamativo para el resto del mercado. Y algo que también te dejo como última pregunta es ¿cuál es el costo de oportunidad de esta decisión? ¿Qué estoy dejando de lado por no tomar una decisión u otra? El costo de oportunidad es un sesgo que salió de economía que ahora se utiliza mucho en psicología que es justamente eso. ¿Qué me está costando no tomar una decisión por otra? Si, por ejemplo, te estás quedando en este trabajo porque te da miedo perder la estabilidad económica, pues a lo mejor estás perdiendo oportunidades de crecimiento en otros empleos, en otras empresas. Por el contrario, a lo mejor dices ¿sabes qué? Ya me fastidié, ya quiero renunciar, ya no quiero tener nada que ver con esta empresa. Pues a lo mejor hay el costo de oportunidades, pues las conexiones que pudiste haber hecho o las habilidades que pudiste haber aprendido en este lugar. Entonces, ponte a medir también, pues, dónde pierdes más, dónde ganas más antes de tomar tu decisión. ¿Ahora qué? Espero que te lleves ahorita muchas preguntas para resolver. Te digo, no hay prisa, no te voy a pedir ahorita ahí. Entonces, déjame tu decisión en los comentarios. No, es una decisión que tú y tú solo tú tienes que tomar y aguas cuando preguntes con las demás personas. Están ahí para darte una opinión, pero no para tomar la decisión por ti. Y por eso te quiero dar estos dos consejos. Persiste de forma inteligente. Como que nos bombardean todo el tiempo de, es que tú tienes que persistir y tú tienes que empujar todo lo que se pueda y tú tienes que llegar más allá y tienes que darla toda, todo el tiempo. Y funciona. La verdad es que funciona. Pero también tienes que ver que estás dejando a un lado. O sea, si persistir te va a costar tu salud mental o tu salud física, pues ya no tiene tanto sentido. O si por persistir te estás agotando o estás entrando en un ambiente cada vez más tóxico, pues ahí tampoco tiene tanto sentido. Entonces, busca, sí exigirte, pero de forma inteligente. Y la otra es, abandona de forma estratégica. Siempre, siempre que iniciamos un proyecto nuevo, un empleo nuevo, hay una curva. Primero estamos súper emocionados. Después, como que empezamos a bajar un poquito. Empezamos a empezar una rutina y así funcionan los ciclos de empleo. Ahí no estás solo. Y después ya nos podemos estabilizar y volver a crecer o nos quedamos abajo. Entonces, toma esa curva también en consideración. Todo va a tener sus subidas y bajadas. O sea, mi punto aquí es cuando decidas y abandonar, ten un plan. Es, ok, antes de renunciar, voy a hablar con estos contactos que ya hice para ver si me pueden meter en esa empresa. O ya me puse de acuerdo con mi nueva socia para abrir el emprendimiento que queríamos. O ya fuimos a ver y ya conseguimos inversión para ese emprendimiento. O sea, siempre ten un plan. No, no solo un plan. O sea, haz hechos concretos que te aseguren o por lo menos te ayuden a asegurar que vas a seguir creciendo y que no te vas a estancar arrepintiéndote. Ay, ¿por qué renunciar sin tener otra oportunidad? Ten eso muy en cuenta. Y ya, como tips finales, es no te preocupes por el estatus. Hace poco apenas me comentaron de qué era el apellido corporativo. Y por ejemplo, en mi caso sería Mariana Gómez de Platzi. Y si mañana renuncio, pues voy a ser Mariana Gómez de qué, ¿sabes? Entonces, no pasa absolutamente nada porque al final tú no eres tu trabajo. Tú eres lo que vas haciendo, tú eres la gente que vas conociendo, tú eres lo que vas logrando y eso se va a acumular de muchas oportunidades. Siempre va a haber algo mejor para todos los aspectos. Entonces, no te preocupes, pero hay que prepararse. No descuides tus responsabilidades. No se vale decir, sí, voy a perseguir mi sueño y, ajá, ¿quién paga la renta? ¿Y cómo me alimento? Y no se trata también de ahora, voy a buscar ser una persona mantenida. O sea, alínea con tus propósitos personales y no esperes a que alguien más venga a rescatarte. Sé muy responsable con tus decisiones. Buenas, malas, como vayan a salir, pero por eso hay que tener un plan. Y por último, no tengas miedos ajenos. No te preocupes por si tus papás te dicen, uy, es que no vas a conseguir un trabajo igual, uy, es que ya no vas a ganar tanto dinero. Que ellos tengan sus miedos y tú ten los tuyos, porque esos son los únicos que vas a poder controlar. Bueno, espero no haberte dejado con más preguntas con las que iniciamos. Espero que puedas tomar la mejor decisión para ti. Y sobre todo, asegúrate de siempre estar en un lugar en el que te sientas que estás creciendo, que estás aportando. Y en el momento en el que no, pues siempre es bueno cuestionarse y ver qué más allá. ¿Te gustó este video? Suscríbete al canal y continúa aprendiendo aquí. O potencia tu creatividad con este curso en Platzi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!